Sin el acceso a la prensa nacional y extranjera se cumplió el primer día de los diálogos oficiales de paz entre la guerrilla del ELN y el gobierno colombiano. El canciller de este país ratificó su irrestricto apoyo a los diálogos de paz y dijo que la paz de Colombia será la paz de Ecuador. Un irrestricto apoyo a los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN dio el Ecuador, luego que el canciller de este país admitiera una reducción significativa en los hechos de violencia en la frontera entre estos dos países como consecuencia de los acuerdos ya logrados con la guerrilla de las FARC en el 2016. Lo hacemos sabiendo que tendrá efectos virtuosos para Ecuador también. Ya los estamos viviendo con un importante descenso de los indicadores de violencia en nuestra frontera en el año 2016. Y paz, finalmente, para Ecuador. Ecuador, hay que decirlo, ha sido víctima del conflicto colombiano. Y con creces, cuando tomó fuerza, la regionalización del conflicto. Recordemos el desplazamiento del conflicto hacia la periferia de Colombia, incluyendo la periferia geográfica, es decir, las fronteras. Todo esto significó manejar una frontera difícil, porosa, costosa de mantener. En muchas ocasiones significó no tener frontera con el Estado colombiano, sino a menudo con grupos armados. En tiempos de paz, una frontera como la nuestra costaría apenas del 10% de lo que nos ha costado en los últimos años para poder custodiar, asegurar el imperio del Estado de Derechos. En Quito, Ecuador, Winston Viracachapava, Noticias RPTV.